Así que se ven y fíjalo Y nos vamos para el norte Y nos vamos para todas las costas, sierra y selva ¡Ay, ay, ay! Y con cariño para todos ustedes, ¡salud! Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Siempre agarme con tonita en la freguesa que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Siempre agarme con tonita en la freguesa que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo quisiera ser como el mar Mientras que a mí solo te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Yo creo que a mí solo te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Y seguimos, seguimos Badelando Rico Salud Baila Producciones Ahí estamos con todos ustedes siempre positivos Y yo siento recién comenzando Ahora Aventura para ti Música Se apareció en mis ventanas La cogí con mucho amor Echando a vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Provecho, provecho! ¡Salud! ¡Pero a toda la gente baila ahora! ¡Como goce la cumbia! ¡Ahora, díselo! Cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te amarte si me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela Ahora te amarte si me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y vuela ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papá! Y estamos siempre disfrutando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!